Llevate el nuevo álbum de BLACKPINK, BTS, TWICE y TXT Suscríbete y lleguemos juntos a los 300.000 suscriptores en YouTube No olvides seguirme en Instagram, participa ahora Muy bien queridos de TheKeyboard, arrancamos un video más de noticias Esta vez arrancamos con lo que es más escandaloso, lo más controversial Suga y las acusaciones que afirman, por supuesto Que él fue parte de crear una canción con el discurso O fue influenciado con el discurso De un líder de culto que provocó muchas cosas negativas Incluso tentar contra la vida de muchas, muchas personas Ok, también se está hablando de otro discurso o un problema que ver con Vietnam Sinceramente son las palabras de Bithit Entertainment que dice No, Suga no sabía nada, es la culpa del productor Pero viene Dispatch mostrando muchas pruebas, no solamente palabras Muchas pruebas que se encuentran en Google, por supuesto Y bueno, dicen que Suga sabía todo acerca de este discurso Y también con otros problemas de Vietnam La verdad, no quiero entrar en muchos detalles Ya saben cómo son los fanáticos, al menos de este fandom Hay un cierto porcentaje que son muy tóxicos Y la verdad, es un poco difícil expresarse con esas ratas que hay en este fandom Y bueno, yo simplemente digo, investiguen, usen su cabecita Piensen de manera crítica No crítica destructiva, por supuesto Sino crítica normal, por favor Para ver la verdad Investiguen, por favor Yo, en lo personal Creo a las personas que tienen pruebas No solamente son palabras Ese es mi punto de vista Espero que, bueno, mi posición Espero que también se respete Nosotros, ahora sí Vamos a continuar con más información Y nosotros continuamos con las chicas multinacionales de la JYP Entertainment TWICE Y bueno, esta vez las muchachas ya han obtenido 200.000 copias vendidas de este nuevo álbum Y por supuesto 40 millones de reproducciones en tan solo 48 horas Muy bien por las chicas de TWICE Por supuesto, es un gran apoyo de los queridos Wons La verdad, muchísimas gracias a todas las personas que me mandaron audio aquella vez Pero bueno, ahora entraron en controversia Según se menciona que hay un arco de colores Que obviamente le pertenece a un artista llamado Davis McCarty Así es, McCarty Entonces, este artista Como de una u otra forma Está un poco incómodo Incluso la JYP Ha publicado un comunicado aclarando estas acusaciones La empresa aseguró que se va a contactar contra... Bueno, se va a contactar con el productor Y por supuesto va a bajarle ahí un dinerillo Porque de eso se trata De eso se trata siempre de plata Es así, es la verdad Y bueno Problema solucionado Ok Problema solucionado Con la Moni Pero bueno No tiene nada que ver con que TWICE se plagió con otra canción No, no, no Solamente es por el arco este de colores que puedes ver en pantalla Pero nada más es así de simple De todas formas, querida audiencia Muy, muy bien Se solucionaron las cosas Pienso Porque va a ser así Sí o sí Y bueno, pasamos a Nati ¿Qué pasa con Nati? Habla sobre la JYP TWICE Y también su reacción De cómo debutó las chicas de ITZY Por supuesto Las palabras de Nati fue lo siguiente Para ser sincera No sabía mucho sobre K-pop Solo comencé a buscar en JYP en línea Después de ser aceptada a través de las audiciones Afortunadamente era una agencia famosa Que todos los coreanos conocían También busqué videos de baile de Park Joon Y me dejó alucinada What the fuck Pero bueno, a ver Eso fue su experiencia en 16, ¿no? En 17 Pero bueno No, 16, 16 Mil disculpas Pero bueno Después dice que se alegró Era increíble TWICE Se puso muy feliz por su debut de las chicas Después habló un poquito más de ITZY Los miembros de ITZY me enviaron un mensaje de texto largo Para felicitarme por mi debut Escribieron Nuestra Nati finalmente está debutando Puede que se me haya sentido un poquito sola en ese momento Pero fue un debut increíble Así que está muy agradecida con las chicas Obviamente con JYP También con todas sus personas que la han aconsejado Y obviamente la han ayudado Y la han apoyado para este debut Y esperemos que tenga una linda carrera la señorita Nati Por supuesto Esto lo dijo en un video Me parece personal Subido en YouTube Me parece que es de la propia agencia también Pero bueno Hasta aquí la parte de TWICE Por supuesto con un poquito de Nati Y nosotros continuamos Tenemos a Secret Number Con su primer sencillo Who Dis? Y bueno Este envi ha superado los 10 millones de visitas Desde su lanzamiento Eso quiere decir que 10 millones para un grupo debut Está muy pero muy bien Harta Money Por supuesto que entra ahí Y bueno Lo más importante muchachos Que quiero mencionar Y obviamente ustedes también tienen que tenerlo en cuenta Es que las chicas Están obteniendo este gran éxito No solamente por ellas Sino también porque se están ganando Un montón de seguidoras y seguidores Muy bien por ellas Y esperemos que se lleve tal vez El Rocky del año con los Mama Tal vez Nosotros por supuesto Continuamos con más Para todos los amantes Del grupo de chicas De la MLD Entertainment Mamaleng Ha lanzado 3 imágenes teaser Nancy Y Evin Y Nayoon Para el próximo álbum Story Night Obviamente que será lanzado El 11 de junio Según tengo entendido Chicos Que Va a haber nuevos teasers Tanto el 8 y el 9 de junio Nuevos teasers Estén muy atentos Por favor Estamos a 6 días Nada más De observar La nueva canción De las chicas De Momolang Por supuesto Algunos pensaban Que el regreso Era con la canción De Pororo Si Pero simplemente Era una canción Para ñaños Pero esta vez Esperemos a las chicas De forma elegante Brillante Y super hermosas Glamuroso También glamuroso Por los cristales Y todo ello Pero bueno Nosotros Por supuesto Vamos a continuar Con más información Muy bien Querida audiencia Del K-Pop No hay muchas noticias Acerca de Blackpink Y por supuesto Hay que mencionar A Somi Que se puso A cantar Y a bailar Con su hermanita La canción Sorry Candy De Lady Gaga Y por supuesto Con la colaboración De Blackpink Bueno Lo más importante Que ha pasado Nada No hay nada Pero que significa Que no haya nada Tito No hay ninguna noticia De Blackpink Ni fotos Nada Bueno Sabes por qué no hay Porque las chicas Están trabajando Porque las chicas Están ocupadísimas No pueden ni entrar Al Facebook Ni al Instagram Ni al Whatsapp Nada Solamente Están dedicadas Al trabajo Es una especulación Lo que te estoy mencionando Obviamente también Tienen que darle espacio A Bang Yedam Así es Porque se acerca Un gran debut En solitario De este muchacho Y por supuesto Y por supuesto También se acerca El debut O pre-debut De los chicos De Treasure YG Así es chicos Así que hay que tener paciencia Según algunas personas Como mi estimado Miguel Que es también aquí Una de las personas importantes En aportes Acerca de Blackpink Obviamente También menciona Que tal vez Tal vez El lunes Tengamos noticias De Blackpink Esperemos que sea cierto Si no para este fin de semana Ya estamos arrancando El fin de semana Ya tendríamos Algo de Blackpink Pero como te dije Ahora mismo En esta situación No tener noticias Es muy bueno Nosotros por supuesto Continuamos con más Muy bien Querida audiencia Del K-Pop Tenemos noticias Importantes Gracias a Pepsi Y va a ser Un concierto online Junto a New East Junto a GFRIEND SEVENTEEN CANDANIAL SIX GRAVITY Y EVERGLOW Escúchalo bien EVERGLOW Regresa A la escena K-Pop Después De esta controversia Del C-19 Y su edificio Infectado Bueno lo que Algunos mencionaban Pero lo más importante Estar regresando Las chicas GFRIEND Nuevamente A los escenarios Entre muchas comillas Porque sabemos Que va a ser De manera online Ok Chévere Así que chicos Estén atentos Algunos mencionan Que también va a haber A través de TikTok Van a poder ver Este nuevo concierto Pero simplemente Ha de esperar El 27 De junio Así es chicos El 27 de junio Va a arrancar Este nuevo especial Del conciertos Obviamente por Pepsi Nosotros Continuamos Con mucho Más Tenemos que hablar De una noticia Lamentable Pero también Es positiva Por una parte Cube Entertainment Habla de Idol Que obviamente Está cancelando Su primera gira mundial Obviamente Por el C-19 Pero esta vez Obviamente Dando la prioridad Y salud A todos sus fanáticos Y obviamente Al artista Pero bueno Cambiando de tema Habla también De un futuro Concierto De forma online Para este 5 de julio Estamos a tan solo Un mes De que esto sea Realidad Y obviamente Sería el primer concierto No grabado No grabado Pero si un concierto Online Y esperemos Que les vaya Muy bien Y por supuesto Que tengan el apoyo De sus propios Neverland Pero bueno Hasta aquí Las noticias De hoy Espero que te haya gustado No olvides Suscribirte Activar la campana Seguirme En Instagram Que también es importante Y por supuesto Querida audiencia Nos vemos Chao 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 Chao